Antes del inicio a clases, las autoridades de salud hacen un llamado a los padres de familia a vigilar una serie de prácticas y hábitos saludables que permitan mejorar el rendimiento escolar y la salud de la población infantil. Francisco Rodríguez, pediatra del Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón, indicó que es necesario que los padres de familia tengan en cuenta varios aspectos para evitar infecciones respiratorias y hasta las diarreas. Tenemos que tener presente que el ingreso a clases significa que estamos volviendo a tener, si podemos llamarlo de alguna forma, asinamiento, ¿verdad? Quiere decir que vamos a tener chiquillos nuevamente juntos en salones de clase, en grupos de 20, 30, 40 niños. Entonces, realmente cuando empiezan las clases nosotros tenemos el fenómeno del inicio de infecciones de transmisión como infecciones respiratorias y sobre todo diarreas. El regreso a clases podría convertirse en un momento estresante para los niños y padres de familia, si las actividades que se van a realizar no se planean adecuadamente. Dentro de lo más importante que uno puede recomendarles a los padres es que empiecen desde la casa enseñándole a los chicos buen lavado de manos, buenas labores de higiene, ¿verdad? Alimentos, muchas veces los chiquillos cuando están en la escuela se comen cualquier cosa, no extrema medida de higiene. El especialista dijo que si el niño tiene alguna infección es mejor que no lo envíen a la escuela para evitar propagación de las enfermedades. Si eventualmente ven que el niño está empezando enfermillo con diarrea o infecciones respiratorias, que traten de tenerlo en la casa y no lo manden. Porque si lo mandan a la escuela lo que van a hacer es poner en contacto a ese niño con otros 20 o 30 compañeritos y entonces vamos a empezar a tener transmisión de infecciones con mayor incidencia de problemas. Otra de las recomendaciones que hizo es la prevención para evitar accidentes de tránsito. El inicio de clases también puede presentar una remontada de accidentes, accidentes de tránsito. ¿Cuántos de nosotros no hemos ido caminando por la calle y nos encontramos chiquillos pequeños, 6, 7 años caminando solos, verdad? Independientemente de la dinámica familiar y si tenemos chance o no tenemos chance de llevar al niño y traerlo, pues asegurarnos de que si el niño va a ir solo a clase, pues le enseñemos bien las normas de tránsito básicas, verdad? Que tengan cuidado cuando caminen por la calle, cruzar las calles, fijarse bien. Uno nunca se va a cansar de dar estas recomendaciones inicialmente. También dijo que es importante que los padres de familia hablen con sus hijos para evitar el bullying. Uno manda a los niños a la escuela para que adquieran conocimientos, pero la educación se empieza en la casa, verdad? Entonces, ahora estamos teniendo lo famoso, la epidemia de bullying, verdad? Llegan a la escuela y empezamos nuevamente a tener problemas de mangoneo, como se le dice en algunas traducciones, bullying. La educación, el cómo tratar a los compañeros, es algo que tiene que empezar desde la casa. Cabe indicar que es necesario garantizar las horas de sueño recomendadas por su influencia en el bienestar infantil y la capacidad de aprendizaje, que permitan que duerman entre 8 y 10 horas al día para que el descanso nocturno sea satisfecho.